Francia Márquez, hoy le quiero dar la razón a la senadora Paloma Valencia, y sé que este post no será del agrado de muchos, pero haré ejercicio de mi libertad de expresión. Nunca me he metido con el físico de Francia Márquez, de hecho, trato de evitar meterme con el físico de alguien. ¿Qué pienso de Francia Márquez? A mí también me parece admirable que una mujer negra, que en el pasado fue empleada del servicio, que ha sido víctima de la violencia y que proviene de una comunidad muy pobre, haya llegado a ser la vicepresidenta de Colombia. Seguramente habrá personas que controvertirán y dirán que Francia Márquez no tenía la preparación para ser vicepresidente. Yo creo que nadie nace con la experiencia. De hecho, el expresidente Iván Duque no tenía la experiencia política y aún así se convirtió en presidente de la república, y creo que hizo una buena gestión frente a adversidades como la pandemia del COVID-19. Esas discusiones de si tiene experiencia o no, en el fondo me parecen superficiales. ¿Qué no me gusta de Francia Márquez? Siento que ella echó a la basura una oportunidad de oro que tenía en sus manos, convertirse en una líder que inspirase a millones de mujeres y jóvenes colombianas que hoy están en la pobreza y en la desidia de sueños sin cumplir. Creo que ella era la persona indicada para hablarle a esas mujeres. Tenía una gran posibilidad de enviar un mensaje transformador, de cambio positivo y de esperanza para millones de colombianas, pero no lo hizo. Todo lo contrario, Francia Márquez se convirtió en un personaje que explota de resentimiento, el de malas, el pueden llorar, el uso arbitrario del helicóptero, de tener una ambulancia privada en su residencia mientras los caleños la necesitan, de perder el tiempo denunciando a tuiteros y en general de su actitud hostil. Eso restó, en vez de sumar, y por algo, es uno de los personajes políticos con mayor desaprobación en la actualidad. Quiero ser osado al enviar un mensaje a Francia Márquez y el que ojalá lo pueda leer. Mandela era negro y sufrió los abusos de los blancos privilegiados. Pasó 27 años preso injustamente. Era justificable que Mandela saliera a la cárcel y ejerciera justicia racial, pero no lo hizo. Él entendía que si salía de prisión a ejercer venganza, su pueblo colapsaría y él trascendería en la historia como un vengador sin gloria. Además, comprendió que esos blancos privilegiados eran los que tenían el poder económico político y que si se iba en contra de ellos, todos los subafricanos iban a padecer las consecuencias. Francia es la vicepresidente de todos los colombianos. Sí, eso incluye al hombre más rico de Colombia y también al más pobre de todos. Espero que pueda entender la magnitud de esa responsabilidad y pueda comprender que su papel es el de unir y no el de ejercer venganza y el de cobrar deudas ancestrales. No creo que Colombia sea racista, por lo que los que votamos por Rodolfo Hernández también votamos por Marilyn Castillo, otra mujer negra del Pacífico, y que confieso es admirable ver cómo se ha desempeñado de forma positiva en la Cámara de Representantes. Entonces sí, Paloma Valencia tiene razón. El hecho de que Francia Várquez haya llegado a la vicepresidencia es sin duda un hecho simbólico, pero eso no quiso decir que a la señora se le hubiese dado un cheque en blanco para que abusara de la confianza de los colombianos.